muy buenas a todos chavales bienvenido un día más gran turismo 3 vamos a continuar por donde nos dejamos el último día vale y hoy nos vamos a ir a las carreras si no me equivoco la de turbo sport es la que nos toca hoy correcto y hombre hombre lo que me voy a coger a mover y ahora es aspiración el cargador a vez turbo vamos a ver uy 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 que me caliento no 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 este tampoco en principio quería cogerme la verdad y el principio me quiero coger es en principio pero bueno es que me acoge este porque es que esté una barbaridad este coche es la polla a ver porque no hay ninguno más el espíritu este que lo voy a coger espíritu lo voy a coger más adelante bueno vamos a competir directamente apricot hill y gran valley vale vamos a ver si son tres o cinco vueltas son coches rápidos no me extrañaría nada que fuese en cinco pero si son tres mejor vale me parece bien ya sabemos la aceleración que va a tener este coche ahora así que a ver donde me posiciono esto es un misil es un misil pero yo soy un inútil a ver es una carrera del día chavales perdonadme pero así sale hasta el pc sabes así que la culpa no es mi adentro vale te vas a notar no ves que mira la aceleración que tengo pero tú quién te crees que eres no puedes competir contra esto tengo que cambiar los diferenciales tengo que tocarlos porque tengo que ah mi dios mío aquí he tomado esta había ahí con mucha ventaja ahí en la siguiente cambio los diferenciales dejo pasar pero vamos que si no lo hubiera hecho estamos en las mismas dejo pasar no tiene ninguna chance no tiene ninguna chance vale perfecto que vaya pedazo de coche guapo es que los 911 cuidado madre mía perfecto hemos bajado 14 segundos el tiempo la idea es bajarlo una vez más la hora no creo que mejor el tiempo tengo que hacerlo extremadamente bien ahora así que no sé si me va a salir no me joro no me joro el tiempo la he cagado se ha hecho ahí que soy un pez de cateto increíble que no entiendo qué manera de llevar el coche está 10 vergüenza estoy dando estoy esperando acá de vergüenza vamos a ver tengo que cambiar los diferenciales la siguiente de verdad vaya mierda y paso por curva tengo en ocasiones lo juro vamos a ver yo he perdido tres segundos vamos a ver cómo hacer cambio 15.000 pavos tú bien porque me he gastado unos cuantos comprando coche muy bien chavales vamos a la siguiente esto va a ser una castaña pero bueno voy a ponerle la relación de marcha bastante amplia al máximo prácticamente vamos a ver que velocidad máxima alcanza el coche pero voy a cambiar los diferenciales aún así ahora nos vemos chavales vale muy bien chavales vamos al lío a ver vale vamos al lío o qué vamos al lío vamos a dejarle 10 segundos de ventaja tres vueltas no? vamos a dejarle un pelín de ventajilla vamos a dejarle 30 segundillos vamos a dejarle 30 segundillos vale me queda poco para salir hay que estar apretando el floreo de mano y no era el floreo de mano vamos a ver vamos a ver que velocidad alcanza esto 300 kilómetros madre mía la 70 una carga dinámica considerable que salieron un pequeño no es instantáneo o sea bien como me estoy acercando a esto 400 y de puta coña 390 kilómetros por ahora me parece una salvajada llego en llego a 400 kilómetros por hora 400 kilómetros por hora 400 kilómetros por hora hermano 400 kilómetros por hora que me estás contando valen en esta recta llegaré otra vez a 400 400 kilómetros por hora de 402 concretamente unos 401 no hemos quedado esto es mucho coche la verdad este es un coche de los que llevo de momento jugar al que mejor la sentado la una mejora una potenciación al máximo sin ningún tipo de duda o sea 800 caballos tiene mira lo que es capaz de hacer el cambio no sería hasta el 2004 que saliese el bugatti bayron que se alcanzarían los 400 kilómetros por hora en un coche de calle pero aquí lo hemos conseguido nosotros por lo tanto 401 no pasa de 401 no ha pasado 400 kilómetros por hora vamos a hacer las cuentas a ver 100 kilómetros por hora cuántos metros por segundo son no acuerdo cuánto eran 172 metros por segundo o algo así es que no hay que hacer las cuentas pero no es que lo podemos ver allá abajo ya como suben mira pone 209 210 111 cada número son 100 metros vale miras como sube eso madre mía o sea menos de un segundo va a hacer 100 metros menos de un segundo va a hacer 100 metros bueno casi 100 metros por segundo 100 metros por segundo es una auténtica barbaridad a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve si más o menos uno entre 80 y 100 metros por segundo a esta velocidad es una barbaridad eso si ya te lo digo yo 90 kilómetros de circuito ¿no? hostia que quería pillar al último tú ¿quién es el último? por cierto que hay una pedazo de castaña que le están tirando los caballos ¿quién es ese último? que vaya ruina bueno chavales no sabéis las ganas que tengo de pasarme el gran este gran turismo y pasarme el 4 o sea no sabéis no tenéis ni una más rebota idea de las ganas que yo tengo el último que hay un MR2 hombre lo entiendo el MR2 muy buen coche pero muy bien 528 999 hemos pillado la velocidad máxima de 400 kilómetros por hora no me sé los diferenciales están bien colocados ahora porque estaría bien la verdad voy a dejar la configuración así voy a coger 400 kilómetros por hora pero va a ser mucho más sencillo entrar en la cruz bueno sigue siendo un misil es que no tiene sentido ninguno que estoy en cuarta a 200 es que no han pasado ni mira en 6 segundos me he puesto a 200 con la puta cara bueno no está mal esa curva vamos a ver las demás vale sigo notándolo que podría tener una configuración perfecta y óptima para este coche porque sigue yéndose el resto sabe en curva se sigue yendo a tomar por eso eso no me gusta nada a ti a ti que es su culpa mía totalmente aquí no hay el túnel es como la cena joven macho bueno va algo mejor que antes vale a ver aquí he frenado yo malamente todavía sigue fallando hay algo que está fallando hay algo que está fallando y no sé dónde es bueno están los diferencias mala mía mala mía es que no estoy concentrado estoy pensando que puede ser en qué me he pasado poniendo en dónde me he pasado porque este coche puede hacer que sea una fiera en las curvas o sea en dónde me estoy equivocando me estaré equivocando en el delantero me estaré equivocando en la inferencia trasero es lo malo de las cuatro de las cuatro ruedas que hay que configurar seis diferenciales a ver el delantero el trasero y el central entonces en cada rueda a ver en cada rueda no me entendéis ya tenemos el delantero el trasero tenemos el el de aceleración el de aceleración el inicial vale el inicial es el que menos hay que tocar en cada rueda ahí al límite hablamos a fondo hablamos derecha a la izquierda hablamos a fondo izquierda hablamos a fondo Dios mío nada más que tiene una una tracción y una aceleración tan vasta queda igual vale me voy contra la pared si no acelero a full me voy contra la pared para ver perfecto muy bien pues chavales ya estaría vamos a ver vamos a ver otra carrera terminaba es que coche me dan aquí esto que es esto es Subaru esto es Mitsubishi que guapa esta es la OZ que me lleva este coche un Evo 6 Mines Lancer Evolution muy bien pues esto es un carraco de puta madre muy bien vale bueno chavales muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo en el que yo creo que vamos a hacer la carrera del emblema bueno ¿cuál vamos a hacer? el Gran Turismo la Star yo creo bueno ¿qué hora es? no no vamos a hacer el Gran Turismo al estar vamos a hacer la carrera del emblema rojo yo creo sí 100% bueno chavales muchísimas gracias cuidado mucho hasta luego